Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Ay, muy buenos días, tardes o noches Y bueno, estamos en un nuevo video más para el canal Y en esta vez se trata de un gameplay de mi primera vez jugando Friday Night Funkin Que en vez de ser el juego original se trata de una modificación hecha por un suscriptor La verdad estoy bastante fascinado por el momento ya que ahí está mi hermosa novia Araceli Que buen detalle la verdad Y ok, ya había practicado varias veces para no fallar varias veces Y vamos a jugar el juego de la mejor manera posible Y vamos a practicarlo primero porque primero vamos a jugar el tutorial Y para no fallar en los demás niveles Pero bueno, vamos a ver como va esto No manches, está muy cool Ya lo había visto antes pero sigo impresionado la verdad Esto está excelente la verdad Muy cool, ahí estoy yo y ahí está Araceli No manches, está muy cool Ahora sí, ahora sí Ajá Ajá Ahí está Muy cool la verdad Estoy impresionado el detalle y todo y además de que hicieron varios frames de mí la verdad Y ahí estoy agarrando la onda y él estoy agarrando la onda y está cool Ajá, ahí está Abajo, arriba, derecha Ahí está Ay no, creo que aquí se viene el egocha Eso, 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 eso No manches, está muy cool Estoy impresionado con el suscriptor que hizo esto Dejaré el enlace abajo en la descripción para que ustedes puedan jugarlo De verdad, apoyen a este suscriptor que se llama Santiago Y no manches, estoy impresionado para ser el primer nivel la verdad Muy bien, ahora ya estaríamos en la semana número uno No manches, ahora este es el red Ok, ahora también son cosas que me gustan Ok, ok Está cool Ok, ya, ok, ya le estoy tomando la forma Boquito Taquito Ah, la fallé, la fallé Francisco, ah, dijo Francisco Ah, otra No, 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 ya se viene el logacho No, no, no No, no manches No, ya, ya Ya perdí Bueno, ya no No, todo está salvado Ok, ok, ok Que cool Ah Ah, no Ay, no La primera vez que falló Y Sé que esto está en el juego original Pero, pues, que buen detalle también está cool Bien No, 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 no 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 ¡Suscríbete!